Virgo, como te fue la semana pasada, yo espero que muy bien y que te has portado bien sobre todo, porque bueno no les he subido el video del intro porque tuve algunos problemas con internet y creo que se los voy a subir al final porque creo que ahorita lo que les interesa más a todos es el horóscopo individual, pero bueno, por ahí en el video del intro comentaba que la energía de la semana va a estar un poquito intensa porque pues vamos a estar un poquito exigentes todos y eso incluye que vamos a querer que la gente nos dé mucha atención, que nos dé tiempo, pero vamos a tener también que preguntarnos que estamos nosotros dando a cambio. Eso te lo digo de una vez porque creo que vas a andar un poquito delicadito. Esta semana se te puede someter a algún tipo de pruebas, ya sabes, este destino que nos pone en algunas situaciones algo difíciles. Puedes tener por ahí algunos problemas con personas agresivas que tú les hables bonito pero que las personas andan de malas y ahí van y te ponen a ti también de malas. También es una semana en la que te puedes ver forzado sería la palabra tomar decisiones que no has querido tomar por una o por otra cosa. Estas decisiones que tú has estado postergando de alguna manera podrían convertirse en problemas si no las tomas de una buena vez. No las has querido tomar, por eso digo que te puedes ver forzado a tomar esas decisiones. En ocasiones sabemos qué es lo que tenemos que hacer pero alargamos por las cosas ya sea porque no queremos tener problemas, porque no queremos lastimar a alguien o porque no queremos ocasionarle problemas a algunas personas. Sin embargo, hay ocasiones en las que no nos queda de otra, Virgo. Y esta semana puede ser tu caso. Tú generalmente eres muy juicioso, o sea, cuando tomas una decisión la piensas, la repiensas, tratas de buscar los detallitos, que me conviene, que no, y de ahí ya tomas tus decisiones. Pero también es cierto que en ocasiones pues idealizas a algunas personas y eso te lleva a cometer errores que después pues te ponen en situaciones un poco difíciles. En lo relativo a tus relaciones personales, a tus relaciones sentimentales. Creo que esta semana vas a tener que sacar tu lupa y revisarlas muy bien. ¿Cuáles son las personas que te están causando problemas? ¿Cuáles son las personas con las que no te llevas ya bien y sin embargo continúan en tu vida? Porque tú por una o por otra razón no has querido tomar esas decisiones que tal vez son duras pero que al final te van a traer mucha tranquilidad. Esto de tomar decisiones va a ser bueno para tu vida, Virgo. Así es de que sin miedo esta semana vamos a hacer recuento y vamos a empezar a ensayar qué es lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque Virgo necesita retomar sus cosas. Estamos ya a mitad del año y esta es la última semana de junio. Así es de que ya como que es tiempo de tomarnos muy en serio que el año se nos está yendo y nosotros seguimos en lo mismo, con las mismas personas, con los mismos problemas, en las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque nos negamos a salir de ellas. Si ya se ve, parece que te estoy regañando, pero no. Te ando orientando. Pero bueno, mis angelitos, este tipo de cosas solamente Virgo las puede ver. No puede decirles el amigo, ni mamá, ni papá, ni nadie. Son decisiones que debes de tomar tú, que deben de salir de ti y que por supuesto tienes que ver los pros y los contras de cada persona para que puedas tomar buenas decisiones. Pero sí, hay que quitarte el equipaje de encima, sobre todo ese que no te permite avanzar. Mucho ojo, ¿eh? Y por cierto, eso no te lo dije, pero mira, no es consejo lo que tú necesitas, ¿de acuerdo? No es que vayas con la familia o con alguien y decir, oye, ¿tú qué harías en mi lugar? No, tú en este momento ya tienes que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si algo está dañando tu vida, como que ya va siendo tiempo de tomar esas decisiones. ¿Ok? Sí, ya sé cómo te le doy vueltas, pero pues es que solamente así decirte y decirte y decirte para que entiendas lo que te estoy diciendo, Virgo. Porque sí, esta semana sí es muy importante, ¿eh? No son tantos los consejos, son tus decisiones. Digo, esta vida se trata de ser felices y cuando estamos siendo infelices por nuestro gusto, pues no hay nada que hacer. Las únicas personas que nos podemos ayudar somos nosotros mismos y las personas que más nos podemos dañar también somos nosotros mismos, Virgo. Así es de que, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres ser feliz o quieres seguir como estás? Por otro lado, Virgo también esta semana va a tener que cuidar mucho sus amistades, esas amistades problemáticas, esas amistades agresivas, porque también Virgo va a estar tocado este mes para que me lo metan en problemas que no son de ustedes. Mucho cuidado, mis ángeles, con quién nos juntamos, con quién salimos, y no olvidemos aquello del que con lobos anda a huyarse enseña. Y cuando no somos de problemas, mejor, mis ángeles, de lejos, de personas a las que sí les gustan los líos. Virgo no es un signo al que le guste la pelea ni el escándalo. Así es de que esta semana, mis ángeles, vamos a andar en la cuerda floja y mejor nos retiramos de ese tipo de gente. Por salud mental, yo diría. Pero bueno, mis ángelitos, dicho lo anterior, no, no los regañé, los orienté. De hecho, a ustedes los dejé al final justamente por eso, porque sabía que me iba a tardar un poquito más. Es decir, me voy de los que tengo que jalarles menos las orejitas a los que son un poquito más dificilitos. Por otro lado, mis ángeles, en el amor para los casados, buscar la armonía y la paz esta semana va a ser vital para ti. Virgo funciona como en bloque. Virgo necesita que esté bien su vida profesional, su vida sentimental, su vida familiar, su vida social, para poder funcionar cuando una de las cosas no está bien o tú de repente empiezas a tener problemas, todo se descompone. Por eso es muy importante de quién te rodeas esta semana. Y con las parejas, uno de los problemas puede ser justamente ese, que tú de repente no te agrade mucho que tu pareja esté viendo amistades o que no te esté llegando temprano a casa. Y eso puede desencadenar muchos problemas esta semana. Cuando nosotros exigimos, es raro que alguien nos haga caso. Cuando sugerimos, la gente lo ve de una mejor manera y es más probable que saquemos algo bueno, que si nos sentamos y le decimos a la pareja, ¿sabes qué? No quiero que llegues tarde. Y a partir de hoy se va a hacer esto. Y ¿sabes qué? Ya no te voy a dar dinero. Con eso no logramos nada. Yo aquí se los digo con mucha frecuencia cuando hablamos de parejas. Hay una fórmula mágica infalible, Virgo. Si sabes cuál es, ¿no? Porque se las digo todo el tiempo. ¿Cómo que ya se te olvidó? ¿Ves? Ni todas las horas que les dejo aquí, pero bueno. Cuando nos levantan la voz, el otro baja la voz. Cuando uno se pone terco, el otro cede. Y de esa manera las cosas marchan bien. ¿Qué abuela que siempre soy yo el que tengo que ceder? ¿O yo la que tengo que ceder? Bueno, mis ángeles, eso ya tal vez sea parte de esas decisiones que necesitas empezar a tomar esta semana. Yo el consejo para la mayoría de ustedes siempre es tratar de arreglar las cosas mediante el diálogo, como debe de ser. Sobre todo cuando hablamos de relaciones que ya tienen mucho tiempo, pero cuando ya una relación nos está doliendo, cuando ya las agresiones son todos los días, cuando ya vemos que la cosa puede pasar a las manos, de que ya pueda llegar a haber violencia, es tiempo de tomar decisiones. ¿Son fáciles las decisiones? No. Pero es la única manera que tenemos muchas veces de salir adelante y de continuar con nuestra vida de una manera, pues, que yo diría no solamente tranquilos, felices, mis ángeles, porque la tranquilidad y la felicidad realmente son tan parecidas, mis ángeles, que en ocasiones hasta las confundimos. Entonces, los casados, es importante que recordemos que si no tienen armonía en casa, no la van a tener en nada y olvídense de que me les vaya bien esta semana. La semana viene bien, muy bendecida, sobre todo en cuestiones de negocios, mis ángeles, en cuestiones de comercio, en todo lo que es el ámbito profesional. En cuanto a las relaciones personales, pues sí, puede ser que andemos un poquito más sensibles, pero la semana viene bien. Y si Virgo tiene armonía y tiene paz dentro de su vida, tengan la seguridad de que la semana va a salir bien prácticamente en todo. Así es de que si hay algo que hablar, hay que hablarlo. No hay que quedarnos callados. ¿Por qué? Porque yo aquí también siempre le digo que el que calla otorga. Y cuando nosotros nos están haciendo cosas que no nos gustan, pero nos quedamos callados, pues automáticamente las estamos aceptando y no tenemos absolutamente nada que decir. Así es de que esta semana, ya lo sabes, hay que hablar un buen examen de conciencia, qué me falta, qué me está sobrando en mi vida y lo que me está pesando, lo que me está lastimando, tiene que salir. No necesariamente es la pareja. Muchas veces de lo que hablamos es de que lo que está afectando la relación es la suegra, el suegro, los cuñados. Y esto tal vez en ocasiones es un poquito más difícil porque no se trata de la pareja. Pero como es familia, pues generalmente tocar a la familia pues nos representa grandes pleitos. Sin embargo, esta semana, si tú hablas del tema, te van a escuchar y vamos a evitar que las personas sigan haciendo cosas que a ti ya te empiezan a perjudicar. ¿De acuerdo? Ok. Y bueno, para los solteros, bueno, para los solteros es lo que les vengo diciendo a la gran mayoría. ¿No va a ser una semana genial para el amor? De hecho, yo diría que es una semana más bien para el trabajo y para las amistades. Amistades no te van a faltar. Si tú quieres salir, vas a poder salir. Sin embargo, vamos a reconocer que Virgo no anda muy social últimamente tampoco. También estás más enfocado a lo que es el aspecto profesional. Sin embargo, esta semana, si sales por ahí, sí puedes conocer a alguna persona interesante. Digo interesante porque no precisamente te puede gustar para una relación muy larga, pero sí puede ser una relación divertida donde te sientas cómodo o cómoda y donde puedas compartir algunas cositas. Pero te recuerdo que para eso hay que salir, ¿eh? Encerrado en tu casa pidiendo una pizza. Como que va a ser un poco difícil porque el amor no va a domicilio. No, ese es pagado, fíjate. Fíjate hasta dónde llegan mis Virgos. No respetan a su abuela. No, mis angelitos, fuera de broma, sí es importante que salgas por ahí. Socializar es bueno porque les ayuda a pensar en frío. Mis ángeles están de buen humor, salen un poquito de la rutina y cuando están todo el tiempo en casa, ustedes sí que se meten mucho en los problemas y no solamente en los suyos. En los de la mamá, en los del papá, en los de los hermanos y después ni duermen. Un poquito de salir a la calle, de socializar, de conocer gente, me les va a hacer muchísimo bien. Pero, como les digo, en cuestión de amores no van a tener nada genial, pero sí pueden conocer gente interesante. Y bueno, en el tema de la salud. Mis ángeles, ustedes también les aconsejo que se carguen en su bolsa sus astirinas porque dado el estrés que traen, sí va a ser muy común que me traigan por ahí algunas migrañas que no van a ser de nada de enfermedad, tranquilos. La semana en cuestión salud viene bien, salvo por algunos problemitas que pueden llegar a tener en riñones, pero esto lo arreglan tomando agüita, dejando un poquito la Coca-Cola, las sodas, etc. Y tomando un poquito más de agüita, dejar descansar nuestros riñones, no está nada mal. Ustedes son otro de los signos que van a estar reteniendo líquidos. También hay que bajarle un poquito a la sal y cuidar nuestra dieta. No me les hace daño esto, todo lo contrario, creo que me los ayuda bastante. Y bueno, mis angelitos, ya por último, en cuestión de lo que es la familia, el ambiente en casa en sí va a ser tranquilo, pero sí hay problemitas que vas a tener que tocar. Algunos familiares también pueden estar tratando de que tú les des un consejo. Aquí el consejo que yo les puedo dar a ustedes, bueno, a ustedes se los van a pedir y yo se los doy a ustedes. Ya saben cómo funciona la abuela. Si van a dar un consejo que sea objetivo, mis ángeles, porque luego a ustedes si no les cae bien la persona, luego después dicen, pues yo te diría qué hacer, pero es que tu marido o fulano de tal o perengano a mí no me cae bien. Y si te doy un consejo, te lo voy a dar pues con la buena dosis de veneno y yo no quiero hacer eso. Esta semana, mis ángeles, créanme que si dan un consejo, van a dar un buen consejo. No lo nieguen porque ustedes dan muy buenos consejos, esa es la realidad. Ustedes ven detalles que no vemos otras personas. Así es de que vamos a guardar esa cancioncita del te lo dije o no te voy a dar un consejo porque luego ni haces nada. Eso vamos a guardarlo y vamos a tratar de ser solidarios con esas personas que nos quieran consultar alguna cosita que a lo mejor están haciendo mal. Virgo es muy práctico. El resto de las personas no somos tan prácticos ni vemos las cosas como las ven ustedes. Así es de que un consejo de Virgo siempre cae maravillosamente bien. Entonces, ya lo sabes, si te pide algún consejito a alguien de la familia, no lo niegues. Por otro lado, mis ángeles, vamos a tratar también de no alterar el ambiente con tus respuestas sarcásticas. Sí, 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 dije sarcásticas. Virgo es muy amable, el 99.9% de las veces son muy respetuosos, pero de que les da por empezar a contestar cosas que les parecen tontos. Bueno, no, más bien cosas tontas. Ay, bueno, no se quejen. Ando empezando con lo de la cámara y fíjense que todavía me pone muy nerviosa. Así es de que si la abuela se equivoca, de repente tartamudea o se le traba la traba, es totalmente normal. Así fue cuando pasamos de lo que ando al micrófono, acuérdense. Ahorita ya estamos en otro nivel, ya vamos por la cámara. ¿Ok? Bueno, ya les pide hondo. Bueno, mis ángelitos, vamos a tratar de dar bonitas respuestas. Vamos a tratar de que si nos preguntan algo, no poner cara de, ay, qué tonto. Porque sí van a andar ustedes esta semana un poquito impacientes también. Ustedes son muy inteligentes, mis ángeles, pero no todos somos igual de inteligentes que ustedes. Así es de que hay que ser tolerantes esta semana con la familia, para evitar que se vayan a poner los ánimos, pues ya saben, un poquito tempestuosos. Y otra cosa importante, nada de tocarme temas espinosos, mis ángeles. Si vemos que estamos teniendo un buen día, si nadie nos está haciendo enojar, vamos a tratar de mantenerlo así. Nos hacen una pregunta, contestamos bonito. Y si por ahí también, dentro de la familia, les sale algún agresivo que me los provoque, igual, mis ángelitos, no peleen, porque ustedes son sumamente hirientes por la mala. Y después están también todos arrepentidos, porque a ustedes no les gusta ser malos. Pero saben muy bien qué decir y dónde dar para que la otra persona prácticamente llore. Vamos a evitar los problemas familiares, mis ángeles. Vamos a alejarnos de los familiares que ya sabemos que nos dan problemas. Y vamos a juntarnos con los positivos esta semana y les garantizo que la semana va a ser buena. Pero pues ya Dios lo dice, mis ángeles, ayúdate que yo te ayudaré. Si la semana ya viene bien y ustedes van a estar afortunados, vamos a potenciar esto evitándonos problemas y alejándonos de las personas que nosotros de antemano sabemos que nos pueden generar algún tipo de problema. ¿De acuerdo? Si te aparecen problemas familiares, mis ángeles, ni te preocupes. Esta semana, como te digo, van a estar bendecidos las estrellitas van a estar haciendo su trabajo y cualquier problema que les aparezca esta semana se va a resolver rápidamente así es de que no se me preocupen. Pero bueno, mis ángelitos, ¿qué les iba a decir? Se me fue... Bueno, es que aquí, mis ángeles, son las 3.27 de la mañana. Esta abuela ya está muy desvelada, pero de ninguna manera les quiero quedar mal. O sea, quiero que este mañana temprano ya lo estén viendo. De hecho, se los voy a programar, yo creo que para las 6, para no despertarlos. Porque imagino que ya muchos de ustedes están en el quinto sueño. Bueno, mis ángeles, pues a tomarse con calma las cosas esta semana. Vamos a poner de nuestra parte para que vaya muy bien la semana. Y ya saben, ¿eh? Vamos a cuidar lo que decimos y sobre todo las amistades con las que nos juntamos, porque ustedes también pueden toparse con gente desagradable que me los mete en problemas. Sí, sí, hablo de ese amiguito o de esa amiguita desagradable que se pelea con todo el mundo esta semana. Ni los veas ni los llamas. Ok, mis ángeles, pues hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Si quieren ayudar a la abuela, ya saben, hay que compartir el video. Regálenme su like antes de irse. ¿Por qué? Porque yo en base a los likes es como decido cuál video es el que voy a subir primero. Por eso siempre subo el video y luego ya después les hago encuesta de ¿y ahora cuál sigue, mis ángeles? Bueno, pues agarro los que tienen más like para subirlos primero y ya después pues ya les pregunto a ustedes si voy subiéndolos conforme preguntaron como ahorita que pues le tocó al final a Acuari. Pero bueno, mis ángeles, a tomarnos con calma las cosas esta semana que Dios me los bendiga mucho que todo les salga maravillosamente bien y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Te va a gustar. Ahorita esto va lento con la cámara pero pérate que nos entendamos ella y yo no me van a aguantar. Bendiciones, mis ángeles, que no se les olvide los quiere su abuela virtual. Cuídense y que tengan una hermosísima semana. Buenas noches. Bendiciones.